Estilocracia Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, Estilocrata, debes cuidar y mejorar tu cerebro. Querido Estilocrata, en la vida y en la actualidad, los desafíos y las exigencias de los empleos son muy elevados y pueden requerir una gran cantidad de energía, tanto física como mental. Incluso si ya tienes el trabajo que quieres, tienes que esforzarte cada día para lograr constantemente excelentes resultados. Si no, hay una larga cola de personas esperando su propia oportunidad para tomar tu lugar si no rindes como es requerido. Es esencial que obtengas suficientes vitaminas y minerales, pues son cruciales para lograr un rendimiento físico y mental óptimo. Si tienes deficiencia de algunas vitaminas o minerales, es posible que no estés aprovechando todo tu potencial y rindas menos de lo que deberías o tengas peor ánimo. Tu cerebro es una máquina increíble, una estructura compleja con numerosas funciones diferentes. Un estudio reciente revela que la capacidad de memoria del cerebro es 10 veces más elevada de lo que se pensaba, ya que éste puede almacenar potencialmente un petabyte, que es una cantidad de espacio necesaria para almacenar todo Internet. Increíble, pero cierto. Para cuidar tu cerebro, presta atención a la siguiente información, ya que te diremos cuáles son las vitaminas indispensables para un correcto funcionamiento de éste. Toma nota. Vitaminas del grupo B Las vitaminas del grupo B son un factor clave para alcanzar todo el potencial de tu cerebro. Te ofrecen apoyo de forma vigorosa, positiva y significativa a diario, ayudándote a favorecer la salud de tu cerebro a largo plazo durante toda tu vida. Este grupo de vitaminas son especialmente conocidas por mejorar la energía, la atención y la agudeza mental. Es por eso que si tu organismo obtiene suficientes, tendrás más energía y mejores facultades cognitivas. La vitamina B6 ayuda a reducir la fatiga y a mantener un bienestar físico y mental adecuado. Mientras que las vitaminas B1 y B12 contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Las legumbres, el pescado, la carne, los huevos, los lácteos y las verduras de hoja verde te proporcionarán estas vitaminas. Zinc Este mineral es especialmente abundante en el cerebro. Es esencial para las funciones cognitivas. El zinc juega un papel muy relevante en la neurotransmisión del sistema nervioso, lo que permite entender la relación de este elemento con determinadas disfunciones como la depresión. Algunos de los alimentos ricos en este mineral son son las ostras, cangrejo, carne, semillas de calabaza, anacardos y garbanzos. Vitamina C La concentración más alta de esta vitamina se encuentra en el cerebro, especialmente en la glándula pituitaria. La vitamina C es importante en la síntesis del neurotransmisor dopamina y también trabaja para proteger al cerebro contra el estrés oxidativo. Como esta vitamina no puede almacenarse en el organismo, es recomendable tomar diariamente alrededor de 90 miligramos de alimentos ricos en ellas, como brócoli, la coliflor, naranjas, mandarinas o fresas. Calcio Aunque normalmente el calcio se considera necesario para mantener huesos y dientes fuertes, en realidad es clave para la salud del cerebro. Se trata de un mineral esencial, pues su desempeño es ser el mensajero de las células nerviosas. Otra de sus funciones es regular la neurotransmisión y controlar la excitabilidad nerviosa. Algunos alimentos ricos en calcio son la leche, yogur, queso y espinacas. Magnesio Otro de los componentes clave es sin duda el magnesio. Este mineral es importante para la conversión de muchas vitaminas, en especial la vitamina B en su forma activa. El magnesio es importante, ya que se ha descubierto que juega un papel esencial para activar los canales nerviosos que están involucrados en la plasticidad sináptica. Eso significa que es importante para los eventos fisiológicos que son fundamentales para los procesos de aprendizaje y la memoria. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.